Bendiciones. Miren, vamos a ver tres personas que fueron excluidas de los medios y siguieron hablando. Igual porque hace mucho tiempo que yo dije que el mundo cambió. Cuando suspendieron al amigo Marilo Zapete, con quien tengo que tomarme un café, porque siempre habla bien de mí y tengo que, estaba preguntando el teléfono del otro día, porque tengo que llamarlo para juntarme con él y compartir con el amigo Zapete. Además me gusta la sinceridad, no digo que sea un hombre perfecto, que sea porque perfecto no hay nadie, Dios es el único, pero la mayoría de su comentario es un hombre que va de frente con lo que tiene que decir y definitivamente hacen falta hombres con esa característica y ese perfil. Cuando sacaron a Marilo Zapete que el danilato, por algunas investigaciones que él hizo de corrupción que ellos estaban llevando a cabo, bueno pues presionaron a los empresarios. Se usaba mucho en el gobierno, en aquel gobierno se usaba mucho presionar a los empresarios. Tú sabes que si un gobierno no quiere explotar a un empresario, lo explota. Bueno pues presionaban a los empresarios y sucedió de que Marilo Zapete, el pobre, él le metieron una presión, tiene que sacarlo de ahí. Y Marilo Zapete lo sacaron de los medios, creo que trabajaba en Tele Radio América en aquel tiempo, que era el 45. Yo fui de lo que hice un video, se lo puedo poner, todo el que quiera yo hago un video de nuevo y le pongo, donde yo le dije a Marilo Zapete que no se preocupara. Porque ahora los medios de comunicación cambiaron. Tú no tienes que salir por la televisión, tú no tienes que salir por emisora de radio, tú no tienes que salir por ninguna parte. Yo estoy aquí en mi casa, en la habitación de mi casa, y este video pueden verlo hasta 100 mil gente, pueden verlo 5, 6, 7 mil, donde quiera que yo voy, todo el mundo me dice, estoy suscrito a tu canal, estoy suscrito a tu canal, yo la televisión no hace falta, ni la radio tampoco, para tú ganar dinero y comunicar. Y yo en ese tiempo le dije al señor Marilo Zapete, escuche bien, en ese tiempo yo le dije al señor Marilo Zapete que no se preocupara por eso, que a él no lo habían sacado de ninguna parte, que comenzara a transmitir su programa, el jarabe de Zapete, que comenzara a transmitirlo por YouTube. Y él me ve, es mi video, porque he hablado mucho, en varias ocasiones de los videos que yo hago, parece que vio y dijo, cogió ánimo y le dio, y ahí está Marilo Zapete teniendo presencia. Otra persona que está en los medios de comunicación, pero que desde su casa está transmitiendo, es el hermano Ricardo Nieves. El Ricardo Nieves tiene el café con nieve, que eso se ve muchísimo, y eso no está por ningún medio de comunicación, amado. Lo que significa que ahora tú puedes suspender a alguien, la Comisión Nacional de Espectáculo Público, que eso es que voy, porque voy a hablar del caso de Alberto Vargas, la suspensión de este hombre, que lo suspendieron, pero él sigue votando por esa boca y hablando de todo, porque lo suspendieron de los medios, pero está hablando por sus medios, y la gente entonces por el morbo lo está siguiendo en YouTube. Por ahí es que voy, para que vayamos entendiendo lo por donde va este comentario. Una vez los gobiernos del PLD sacaron al doctor Fadur. Doctor Fadur es una persona, una celebridad, que es una persona que yo la veo, yo veo los videos del doctor Fadur, yo lo veo, pero lo veo escondido cuando yo estoy solo en mi casa, porque yo no permito que mi familia vea un video del doctor Fadur, porque este señor, independientemente de todo el conocimiento que tenga y de toda la razón que tenga, que no se la quito, ni tampoco cuestione su conocimiento, tiene una cosa con la cual yo no estoy de acuerdo ni comurgo, que es demasiado plebe. Las personas que son plebes, yo no, no, no lo dijeron, y además no me gusta, no me gusta escuchar plebería, mi hermano. A veces lo estoy escuchando y lo quito. ¿Por qué? Porque tú no puedes, tú no puedes meterme a mí porque tú quieras decirme que Danilo es malo, que Margarita es mala y que Rinesio es mala, tú no puedes bombardearme con un grupo de grosería y plebería, y entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí los intelectuales, esos intelectuales que son plebes para mí, no tienen, son gente con mucha información, pero con poco conocimiento, llámese, tú te puedes llamar Álvaro, te puedes llamar el más informado, tú no eres nadie. ¿Por qué? Porque si tú eres tan plebe y tú no tienes capacidad para comunicar lo que tú aprendiste y la capacidad intelectual que tú tienes, y si tú no tienes los términos de cómo dirigirte, o tu cerebro no tiene capacidad para tú evadir todo tipo de plebería, ¿eh? Para tratar de comunicar lo que tú sabes, entonces tú no tienes ningún conocimiento para mí. Pero ya eso es harina de otro costal. Lo que le quiero decir es que yo no comulgo con ese tipo de gente, pero respeto, lo respeto a usted para que no vaya a poner al mensaje porque este tipo de gente como Fadul, Álvaro y el otro, tienen fanáticos, tienen seguidores fanáticos. Como me puso uno, yo dije que el pastor estaba mal, si está mal, está mal, hermano. O es que le vamos a llamar a los buenos malos y a los malos buenos. Usted dice que la vacuna es mala, pero después sí es la vacuna. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener que nosotros que decir la verdad. Lo que está mal, está mal, hermano. No importa quién lo haga. Ninguno somos perfectos. Todos estamos dentro del carril del pecado. Es por la misericordia de Jesucristo que nosotros entramos al reino de los cielos. No es por nuestra propia, no es por nuestros méritos que nosotros entramos al reino. Por lo tanto, no hay ningún pastor perfecto, pero tenemos que tratar de ser justo. Pero el tema es que hay un grupo de gente que ha sido suspendido de los medios de comunicación, pero que siguen ahí, como el caso de Marino Zapete, el caso del doctor Fadul. Y ahora tenemos el caso de Alberto Vargas, que lo suspendieron porque dijo una caterva de plebería. Este hombre, y tengo que decir que a mí me engañó, me sorprendió este Alberto. ¿Por qué razón? Porque yo escuchaba este hombre, yo no lo conocía físicamente. Yo lo escuchaba por la Ritmo 96 y escuchaba esta voz ombligofónica. Entonces, un hombre con un conocimiento vasto, un intelectual. Pero se le zafaban esas pleberías que lo descalificaba desde mi punto de vista. Vuelvo y digo, yo lo descalifico para mí. Para la sociedad él está bien. Para esta sociedad de Sodoma, tanto Fadul como Alvarito, como él y como todos sus plebes, están bien. O sea, para la sociedad no están descalificadas. Yo digo yo. Yo lo quito. Un tipo que venga a mí con una vaina y dice, no, 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 no. Yo lo quito. Entonces, él fue suspendido. La Comisión de Espectáculo Público tiene mucha buena fe para tratar de encarrilar a Sodoma, este pueblo de Sodoma, de gente plebe, de gente depravada, de gente sin ningún tipo de conocimiento, con mucha información, pero con poco conocimiento. Bueno, pues esta gente se ha suspendido. Pero, ¡oh! Sorpresa. Ellos están en las redes sociales a todo vapor. Allá anda el señor Alberto Vargas, suspendido de dónde que él está, porque yo veo que él sube video a YouTube. Entonces, yo no sé hasta qué punto la Comisión de Espectáculo Público va a tener que regular a las personas. Yo creo que a eso hay que buscarle un mecanismo. No estoy hablando del caso de Zapete, ni estoy hablando de Zapete, fundamentalmente, que fue que el gobierno intervino para ser sacado de los medios. No, no. Le estoy hablando cuando la gente incurre en plebería, que la Comisión lo amonesta y la Comisión lo saca para que no comunique. Yo creo que debe de ser no al medio, ni que para que salga por ningún medio. Es que no puede salir por ninguna parte, incluyendo las redes sociales. Tiene que legislarse porque las redes sociales se ha ravalizado de manera tal que aquí cualquier individuo insulta a cualquiera y no pasa nada. Y eso los países tienen que regularlo. No, no puede ser de que cualquiera desacredite a cualquiera, que cualquier carajo a la vela venga y agarre cualquier tipo porque no le hizo nada y que no hizo nada y tú lo desacredite porque no, porque me cogió con él, porque me cae mal, me acaba con él. No, señor. Yo creo que debe de haber una amonestación de manera personal de parte de la Comisión de Espectáculo Público. Ya aquí no hay suspensión, nadie es suspendido, Alberto Vargas fue suspendido pero está en sus redes sociales votando por esa boca. Bendiciones.